Voy a Don Ventura Me meto la cabeza en troma culto y se la muerto con la punta de un colín Hoy llevo a la comisaría preso a dos al cabo, Valentín Y allá se la averigua con Champlín Oiga Don Ventura, todo sabe que me dicen que usted tiene amores con mi clín Me meto la cabeza en troma culto y se la muerto con la punta de un colín Hoy llevo a la comisaría preso a dos al cabo, Valentín Y allá se la averigua con Champlín Ahí viene Templín, hermano de Poblito Miren a Champlín, comedia dorita 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 Miren a Champlín, comedia de seda Miren a Champlín, comedia de seda Mirándolo bien, parece una vieja Mirándolo bien, parece una vieja Mirándolo bien, parece una vieja Miren a Champlín